Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Kevin Big Boss, Leonel Acuna, Pedro Ripoll, Luis Vásquez, Gustavo y gracias al soldado Luis Vásquez por su gran apoyo. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, gracias. Bienvenidos soldados a un nuevo video. El día de hoy seguiremos hablando de los cambios que sufrió el juego después de la nueva actualización. En el video anterior expliqué algunas configuraciones nuevas de suma importancia, pero eso no era todo, ya que habían otros cambios que debes conocer y otras opciones que también son de mucha importancia saber para qué sirven. Pero antes de todo, quisiera mostrarte y hablarte de un pequeño evento oculto que está ocurriendo en el juego. Quizás ya lo habrás visto en otros canales, ya que la mayoría están hablando de esto. Muchos soldados del canal pidieron que hablara de este evento, para que más personas sepan. Así que crack, presta atención. Sin nada más que decir, comencemos. Para poder encontrar el evento del que tanto están hablando, debes presionar en Refugio. Presionas en Arsenal. En Arma. Y te aparecerá un arma mítica. Después presionamos en la lupa que está a la derecha, en la parte de arriba. Después le tomamos una captura al arma, si quieres guardarlo o no. Después le das en el botón de arriba. Y aparecerá una nueva opción que es serie. Aquí podemos ver las cuatro armas legendarias, que estarán llegando. Evidentemente no serán gratis. En mi caso yo ya tengo el AK-47. Pero a ti te aparecerán bloqueadas todas. Después presionas en la calabaza pequeña que está abajo. Y te aparecerá una nueva imagen, con recompensas, que viene siendo lo más importante del evento. En la parte de aquí te aparecerá un botón de like. Solo debes presionarlo para que el contador lo tome en cuenta. Ya que al llegar a los 3 millones de like, obtendremos algunas de estas recompensas. Lo curioso es que aún no se sabe completamente dónde podremos lanzar estas fichitas. Las recompensas que vemos abajo, probablemente sean para las personas que compren las cuatro legendarias. Pero eso aún no se sabe. Crack, te invito a entrar al evento. Y dejar tu poderoso like. Podrías obtener algo. Igual no se pierde nada con hacerlo. Ni siquiera lleva tanto tiempo hacerlo. Cambios positivos. En configuraciones gráficos. Podemos encontrar nuevas opciones. Ahora podemos poner los cuadros por segundo a nuestro gusto. En mi caso mi dispositivo se calienta demasiado al activar los 100 FPS completos. Ahora ya se puede modificar eso. Solo debes colocar los cuadros por segundo en Ultra. Y abajo te aparecerán dos opciones donde podrás bajar los cuadros por segundo hasta 80 para evitar que se caliente demasiado tu dispositivo. Estas opciones te aparecerán si tienes un dispositivo que soporte los 120 Hz y si tienes uno que solo llega a 60 Hz. No te aparecerán estas opciones. O quizás si te aparezcan, solo que no las podrás modificar. Configuraciones de color. Probablemente ya te habrás dado cuenta de esta nueva opción en gráficos. Donde podemos modificar el filtro de color a nuestro juego. Presionas en personalizar color y aquí nos aparecen varias opciones, los cuales puedes ir modificando a tu gusto. Flecha direccional de impacto 3D. Ahora ya puedes cambiarle de color, hasta incluso bajarle la opacidad. Crack, si tú pudiste notar algún otro cambio que no haya mencionado, házmelo saber en los comentarios. Crack, si tú pudiste notar algún otro cambio que no haya mencionado. Crack, si tú pudiste notar algún otro cambio que no haya mencionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!